cantidad, qué porcentaje de la población que tenga que ver con la pelea de gallos, como para estar dale y dale con esto. Otro es que aquí dijo el miércoles pasado, ¿Ah? Que iban a emitir un exhorto para que vieran las autoridades, que las dependencias, los estamos preparando, lo estamos preparando, y mañana nomás que tenemos. ¿Cuánto tiempo necesita para irles a ayudar? No, yo en un día, en una hora se los saco. El próximo martes. Metemos un exhorto, este, como bancada por el tema de que las policías de tránsito municipal aquí en Hermosillo puedan contar. Chaleco. Y la cámara. Y la cámara. Cuando él entró a Segalmex, eso sí es cierto, ya había pasado el fraude y lo que dice él, y te lo explica con una lógica, y dice, oye, pues si a nosotros nos metieron para, porque había un fraude. A la vez, pues yo creo que la agenda de la oposición, incluyendo mi partido, el PRI y MC, está tirando para el monte. Yo tenía sí, mira, de exhortos, ¿No? Yo les contestaba, lo leí con atención, me siento exhortado. Y punto. ¿Cuándo vamos a atender los temas que son de la mayoría? Sí. Para romper esa ley del hierro de la oligarquía que se está dando en Morena. Y pone el Guasapra que en su agenda trae mandar un exhorto a para que se atienda el tema de seguridad de San Luis. Lo regañan. Se levanta David Figueroa y lo regaña y le dice, oye, aquí no son las instancias para ver eso, son fregaderos. Lo regañan. En una óptica. La mayoría de la gente no está politizada. Te voy a decir, ¿Qué pasó? Tú eres un producto generacional de un tipo de política muy nociva, que me tocó, pero. Me tocó. Espera, espera, espera. Tú eres el producto. Muy nociva que es generacional. Mira. No, en buena hora te lo digo. No, mira. Estamos chupando tranquilo, o más bien de inicio en la polaca con Aaron Tapia. Bueno, miércoles de la mesa pendenciera, entonces, como ya dijimos en el en la introducción, la mesa está coja, falta una pata, la pata de Morena. La de la izquierda. La de la izquierda. No, no, porque. A ver quién adoptamos a Morena. Acá estoy yo. A ver quién adoptamos a Morena. A ver quién adoptamos el rol de. Sí, yo, yo, lo voy a asumir. Izquierda caviar. Su madre. Acá te voy. Muy bien. Izquierda champán. Izquierda champán. Guadabí. Bueno. Bueno, gracias, bienvenidos, este, gracias por estar acá una vez más. A la orden. No sé cuál, qué tema aprovechamos aquí al diputado una vez. Sí, pues. Ustedes digan. Actor de primera mano. Actor de primera mano en el Congreso para que nos platiquen qué está haciendo, qué se está legislando en el Congreso. Porque, insisto, lo que hemos sabido, incluso, digo, también hay va otra para los medios de comunicación que, digo, no, no, no sé, o sea, el motivo, el motivo del deber ser, estoy hablando. Sé por qué, o por lo menos lo intuyo, el por qué estar hablando, lo que nunca, pelea de gallos, cuántos, cuántos significará qué cantidad, qué porcentaje de la población que tenga que ver con la pelea de gallos, como para estar, pues yo creo que tienen casi el mes, los medios de comunicación estoy hablando, ahorita entramos al Congreso, dale, dale con esto de a la madre, ¿no? Y yo poní un ejemplo, bueno, muchos lo tomaron ahí, que porque, bueno, pues, es el tema que yo traigo, que es el de, los fraudes inmobiliarios, y la gente que está perdiendo su lana, otro, su casa, su patrimonio, este, y en total impunidad, y hay otros casos más, muchos casos más, este, sigue la violencia, muchas, muchas cosas más, como para estar centrados, mesas de análisis, videos, videos, noticias, comentarios, de sobre si se debe o no prohibir la pelea de gallos, pero bueno, y en el Congreso, pues también parecería, lo único que me he enterado por ahí, es que esta iniciativa de Alejandra López Norea, que no es original de ella, ¿no? Ya el Güero Nieves, la propuso en el 2018, sí, como en campaña como para diputado local, había propuesto la misma, este, iniciativa, ahora la retoma esta Alejandra López Norea, que es que a los violadores, ya sentenciados, este, pues les apliquen ahí una inyección que les inhibe, la, no sé si de por vida o por cuántos años la erección, ¿no? Y según ella, pues, bueno, ya, ese va a ser un, pero, ese, da para otro tema, porque también, platicando con gente conocedora de este tipo de temas, incluso hasta feministas no están de acuerdo precisamente con esta, porque dicen que la violación es, es un acto de sometimiento, de machismo, de poder, y que entonces, bueno, pues, igual y, 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 y no es sexual la cosa, entonces te pueden violar con cualquier otro objeto, pues, ¿no? Entonces, bueno, pero ese sería otro tema, o ahorita lo, lo vemos, si quieres, este, y lo otro es esto, la famosa pelea de gallos, y lo otro es que aquí dijo el miércoles pasado, ¿ah? Que iban a emitir un exhorto para que vieran las autoridades, que las dependencias, lo estamos, lo estamos preparando, lo estamos preparando, y mañana, nomás que tenemos. ¿Cuánto tiempo necesita para irles a ayudar? No, yo en un día, en una hora se los saco. El próximo martes va a estar ese, ese exhorto mañana. Le doy todo y le redacto el exhorto, si quieres. Fíjate que mañana nos metemos con otro tema y lo voy a aprovechar, me estás poniendo, me estás poniendo. En evidencia. No, no, la pelotita para batear la mañana, metemos un exhorto, este, como bancada, por el tema de que las policías de tránsito municipal aquí en Hermosillo puedan contar. Chaleco y la cámara. Y la cámara, porque nos han estado haciendo mucho la denuncia de que se ha hecho ahí un círculo vicioso, lo voy a decir así para. Se van a echar en contra de la policía. No, pero, pero al final de cuentas yo creo que hay un círculo vicioso ahí que cae también lo que hablamos en el tema de la extorsión y que ya la extorsión llega a nueve mil pesos, diez mil pesos, lo que le están pidiendo cuando te quitan. Así, cuando conducción punida. Por conducción. O sea, es decir, cuando traes aliento alcohólico. La multa sale como en doce mil, trece mil pesos, luego aparte tienes que pagar el, el, el corralón y todo esto, entonces ya un policía. Nueve mil pesos ya te andan chingando. Sí, eso, eso es el reporte. Nos juntamos con el, nos juntamos con el gremio restaurantero, este, que los hoteleros que nos pidieron, ¿ahí saben qué? Pues hay que hacer que esto al final de cuentas no, no queremos que, que sea, que estemos promoviendo el tema que la gente, porque luego se van con ese discurso, ¿no? De que la gente anda alcoholizada manejando, pero manejan cifras muy interesantes. Por ejemplo, te dicen lo que, que el accidente causado en Hermosillo por personas que llevan un grado alto de alcohol es menos del uno por ciento de todos los accidentes viales que hay en la, en la ciudad. Uno por ciento. Menos. Menos del uno por ciento. Menos del uno por ciento. Entonces, es un dato interesante que si se está causando un problema, que si hay, hay un círculo vicioso que se está fomentando, pues tenemos que entrar y en una buena discusión. Nosotros, yo platicaba con el alcalde de Hermosillo, creo que él tiene la intención también de, de, de asumir ese, ese reto, pero nosotros tenemos que ver cómo lo apoyamos para que eso pueda haberse reflejado en su presupuesto. De hecho, traía al, al inicio de su. No, lo trae, él lo trae como un proyecto, de hecho. Sí, lo, pero, bueno, por ahí entiendo que hay una resistencia enorme de los policías, pues les quitas el. Claro. El, no, la, la, la caja registrada. Pero yo, yo sí creo que los ciudadanos están molestos. Pero sí, claro, no, por supuesto. Sí, 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 hay ya la ciudadanía un descontento más ahora, por ejemplo, que ya empezó el béisbol, o sea, lo ven, ellos ya, dicen, en vez de sentirme seguro con la proximidad que tiene que tener la autoridad. Por los propios policías también. Sí. Además, ve lo que pasó ahora con el lamentable asesinato del, del policía en el evento este del globo, ¿no? Bueno, pues ahí pueden también tener mucha vida. Y, y los que, y los que se conducen de una manera también honesta que también les va a servir para decir. Claro. Bueno, el exhorto de nosotros va en esa, en esa referencia, se lo comentaba ayer al diputado del PAN, se lo comentaba el alcalde, no es un tema en donde vayamos a hacer una denuncia en contra de las autoridades. Yo creo que eso nos va a ayudar. Sí. Para cortar ese círculo vicioso que se está haciendo y que puedan los elementos estar protegidos también cuando los ciudadanos, porque a veces también hay ciudadanos, hay que decirlo, ¿no? Que los paran y que el ciudadano a lo mejor es prepotente, a lo mejor. Sí. Exacto. Este, humillar a la autoridad, pues eso le va a servir para estar protegido a ellos también como autoridad, como también va a estar cuando un ciudadano se sienta que hay un abuso de autoridad, pues que quede grabado, ¿no? Así es. Pues ese exhorto lo vamos a meter el día de mañana, por eso se los digo, y vamos el martes a meter el exhorto que prometimos aquí también de, del tema de este, del fraude inmobiliario que se está llevando aquí en, en Hermosillo. Y yo creo, Aarón, entrando de lleno al tema que, que comentas, a ver, este congreso o la mayoría que conforma este congreso se ha preocupado estos dos primeros meses en atender los, las urgencias que ha tenido el gobierno federal, porque es lo que se ha venido aprobando, aprobaron por urgente el tema del poder judicial, aprobaron el tema de, de pueblos y comunidades indígenas, que esa era una reforma que apoyó todo, todo el congreso, apoyaron ayer lo de la reforma energética, que la verdad. Que, en que. Acá. Sí, acá. Y acá. La aprobación del dictamen, este, aquí en, en el congreso. Para completar las dos, las mitad más uno. Sí, sí, los congresos de los estados han apoyado el tema de las cambios constitucionales. De las vías ferroviarias, perdón, y lo de la reforma de la Guardia Nacional. Y ayer, que es algo interesante que yo creo que lo podemos platicar aquí, se aprobó el tema de, del fiscal anticorrupción. Ah, sí. Que, yo creo que lo más interesante fue este bloque que se dio por parte de la oposición. Ajá. Porque yo creo que no se había logrado muy bien en la anterior legislatura, hoy tanto Movimiento Ciudadano, este, el diputado de, de Acción Nacional, los dos diputados de, del PRI, y la diputada del PRD, pues, vimos que el proceso estaba. ¿Y la independiente cómo votó? No, votó a favor del, del fiscal. ¿Del fiscal? La independiente, Alejandra López Noriega. Alejandra López Noriega. Ah, pues. Bueno, yo creo que hizo. O sea, la diputada sin siglas, más bien. Un bloque. Sin siglas. Un bloque. Un bloque. Y ya se declaró independiente. Ahora es cuatro. Sí, es un bloque interesante, Aarón, y yo creo que muy, bueno, desde mi punto de vista, muy, muy acertadas las, las, los posicionamientos, decíamos, está bien, usted, el ejecutivo, así lo dice la ley, el ejecutivo puede mandar este. La propuesta. La propuesta. Pero eso no es correcto, yo creo que para que una fiscalía anticorrupción tenga la autonomía que debe tener y que no sea una persona que vaya a ser una persona cercana al poder ejecutivo, que se sienta comprometida con el poder ejecutivo, porque es quien la propone, tendríamos que cambiar los procedimientos y los lineamientos, y ese fue el posicionamiento de, ahorita está. Pero bueno. Que el ejecutivo manda una propuesta, ni siquiera una terna, manda la propuesta. O sea, tendríamos que cambiar la la ley orgánica del del Congreso del Estado, la ley orgánica del del Congreso del Poder Ejecutivo también. Y entonces que votaron en contra por ese. Lo votamos en contra por ese tema. Mejor se hubieran centrado en el perfil, ¿no? No. Que dicen que este. Que había estado en Segalmex, pero no le tocó a él. No, no le tocó a él. No, por eso digo que fue una 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 propuesta. Hablando de buen periodismo, mira. Sí. Fue una. Fue un tema muy propositivo. Dijimos, a ver, pero ustedes también se hacen responsables de lo que están aprobando, pues al final de cuentas ustedes tienen una mayoría, lo van a pasar. Ustedes se hacen responsables de que haga bien su trabajo. Le decíamos todos los la buena voluntad que podemos tener, pero no podemos seguir aprobando que el fiscal anticorrupción sea propuesta por el Ejecutivo. Yo creo que eso no. O sea, pues es como juez y parte, ¿no? Oye, yo voy a poner al que me pueda investigar, ¿no? Pues sí, yo creo que no debería. Aunque yo no sé que si no se tenga que hacer, este, porque no funciona nada de eso, pues. No va a funcionar. En ninguna, en ninguna, ni el fiscal anticorrupción, ni el fiscal supuestamente autónomo, ni cualquier otro que se supone son entes autónomos o independientes, pues por debajo de cuerda escoge, escogen quién. Quiénes son los que. Sí. Al que he visto que, este, pues nomás no, no lo han podido, este, meter en cintura, por entre comillas, es al, al Ombudsman. Es decir, pues hasta ver ya la campañita que le trajeron. Es decir, no sé cuántas, este, recomendaciones ya les ha metido a la fiscalía y los pone muy incómodos, ¿no? Pero bueno, pero supongo que de todas maneras ha de haber llegado con un consenso de alguien que es el perfil que les gusta, pero ya al estar ahí, pues, creo que se arrepintieron. Y ya no. Pero fuera de ahí, pues es pura faramalla, pues, y es mentira, más, es un tema que tú mismo has expuesto, Roberto, donde dices, oye, o sea. Y todos los gobiernos, o sea, es un error del sistema político mundial. Y no sé qué se tenga que hacer, pues, porque creas y creas. Son los contrapesos, pero nos están dando, pues, ¿no? Sí. O sea, el poder político copta de todas maneras. El sistema está fallando en sí, en que ese tipo de cosas, los contrapesos de poder entre los tres poderes, pues, vaya, es lo que tiende a nivelar, vamos a decir así, el buen funcionamiento de ese tipo de entidades o instituciones. Sin embargo, aquí la concentración de la que la gente le ha dado a un solo partido, ha hecho que que todo eso se desequilibre. Pero aunque no te, no. No, no, Roberto, aunque no haya. No, no, se está estudiado. No, no creas que es algo que a mí se me ocurre. A ver, vámonos cuando, a ver, Pablo Viz, Pablo Viz puso los, es más, el Comité de Participación Ciudadana. Uh-huh. No armaron como ellos quisieron. Sí, no. Como quisieron. Y había, había. Y nosotros le hicimos el Comité de Ciudadanos de Seguridad Pública, y te vas yendo para atrás, y así ha sido siempre, pues, porque no hay un contrapeso real. Ese Comité, por ejemplo, de Seguridad Pública, Ciudadanos, honorables, además, la mayoría son, el ochenta por ciento está conformado por empresarios, y que, pero qué pinche tino tienen los vatos para poder saber, tener, estar en sintonía con el Ejecutivo en turno, para poner al Secretario de Seguridad Pública que, que quiere, pues, no. Esa es una realidad. O sea, entonces. Es una realidad. O sea, no, no, no va a funcionar porque no es por ahí. O sea, ese tipo de, de supuestos contrapesos no están ahí, pues. Así es. Porque todos obedecen a, otra vez, al mismo liderazgo y al mismo capacidad de poder, o la fuente de poder es la misma de todos ellos. Sí, pero si hay algo que. Cuando, cuando, cuando logremos que nuestro sistema democrático, la fuente de poder sea la gente, realmente, directamente, ahí va a cambiar, pero en esencia nuestro sistema está fallo desde ahí. Y si quieren ahorita, que es a donde iba ahorita, ¿eh? Verás. Ahorita te voy a platicar de la agenda legislativa. No, ahí la veo yo. Que mucho el, el tema, lo dice bien Roberto. A ver, vamos a poner un ejemplo. Yo creo que si el día, el día de ayer que se aprobó este fiscal anticorrupción, hubiera, eh, ha habido un congreso más equilibrado, y cuando digo equilibrado, representado en diferentes fuerzas políticas, que la gente. Las diferentes maneras de pensar de la gente. Las diferentes maneras de pensar de la gente, pues a lo mejor el gobernador no se hubiera animado a mandar un perfil tan cercano, ¿no? Y el gobernador ahora sí te lo dice, pues es un perfil que ha venido trabajando con él desde, desde. Pero en los noventa y siete, noventa y ocho. Nos dice lo contrario, Manuel. Yo, yo creo que. Tenía a Pablo Vich, por ejemplo, en contra del dos mil dieciocho, el veintiuno, pues acuarte cómo llegó la ola morena. Sí, sí. Y con qué lo de. La estafa legislativa. Bueno. Sí, sí. O sea, y nos cuesta más. Lo dices tú. Ese es el tema. Sí, mejor que lo nombren. Mejor que sea. Mejor que sea. Que lo nombren directo y. No, son vicios. Son vicios que tiene nuestro sistema político. Son vicios que tiene nuestro. No está el contrapeso ahí. Que yo creo que al final de cuentas no tenemos tampoco que normalizar esos vicios. Tenemos que ir poco a poco tratando de que esto no sea, de que esto no sea lo normal, ¿no? Que que se pueda cambiar. Pero yo sí creo ayer y lo reconozco este buen, esta buena actitud por parte de de los que representamos la oposición, porque no fue tampoco haber podíamos habernos subido a incendiar la tribuna con una desinformación que había en redes y que a lo mejor eso nos hubiera ayudado a a crear una polémica más más grande, pero tampoco se trata de eso, pero se trata de decirles, a ver, bueno, ustedes lo van a aprobar, pero denos a nosotros el beneficio de la duda de que podamos haber, ver y legislar en materia de que la próxima designación, pues a lo mejor no sea el ejecutivo directamente quien te mande la propuesta, vayamos poniéndole más candados y tratando de que los de que los vicios no sean no no sean tan recurrentes, ¿no? Yo creo que eso es lo. ¿Y de dónde viene por fin el este? A nosotros nos lo presentaron, fíjate, si hubo un ahí un cabildeo, un cabildeo, un cabildeo bueno por parte de la subsecretaría de de gobierno. Que Bebo Satarán. Bebo Satarán, tiene un currículum muy amplio el el señor, viene trabajando, eso sí nos dijeron, venía trabajando con el gobernador desde que el gobernador andaba con con Colosio, ha estado en diferentes dependencias federales, cuando él entró a Segalmex, eso sí es cierto, ya había pasado el fraude, el fraude, y lo que dice él, y te lo explica con una lógica, dice, oye, pues si a nosotros nos metieron para, porque había un fraude, pues sí, a nosotros nos metieron porque había un fraude, y lo que querían era que se, que realmente se hiciera ya una contención de que el tema parara ahí, no, y entonces nos metieron para eso, por eso fue mi perfil, por eso a mí me eligieron para estar, para estar ahí, dice, y ahora me lo quieren sacar como si fuera un tema negativo, cuando cuando fue algo positivo, me mandaron por mi currículum, por eso al fin de cuentas creemos en que, en que sí pueda hacer un gran trabajo, pero al final de cuentas yo creo que los que se tienen que responsabilizar de esa, de esa decisión, pues son la mayoría de Morena, porque algo que sí pasa, y yo creo que ese es el debate de fondo en este tema, Aarón, el Congreso, el Congreso es una oficialía, o sea, yo de parte, no, es en serio, es una oficialía, de parte, de parte, del ejecutivo, a ver, obvio, el ejecutivo tiene una mayoría, pues es su mismo, vienen del mismo color, representan los mismos ideales, eso, no, no aleguemos eso, pero porque yo les digo a los diputados de Morena, y porque ustedes no tienen iniciativa para ayudarle al gobernador, porque ustedes no quieren legislar, porque no quieren proponer, porque solamente están esperando. La orden. La orden. Sí. Y eso fue lo que les pasó en el tema de la ley animal. La legislatura pasada, creo, el mayor legislador, el que más iniciativas, fue el ejecutivo. No, ahorita venimos igual, y se meten en problemas. Había se visto. Y es que luego cree, y Roberto no me va a dejar mentir, porque Roberto ya estuvo en este tema de la función pública, luego uno cree que cuando anda en política, quedar bien con sus jefes es lo que mejor le hace a su jefe, cuando no, no, lo mejor que le tienes que decir tú a tu superior o a la persona con la que estás trabajando, es decirle la verdad. El tema de la ley animal ahí está. Fíjate que. Por aprobarla, perdón, nomás por aprobarla, se metieron en un broncón que si alguien le hubiera dicho al gobernador, a ver, vamos desactivando los, yo, vamos desactivando los, los temas separados, a ver, agarramos a los ganaderos, agarramos a los, a los a los veterinarios que tenían problemas muy, muy arreglables, y no meten a los galleros, que ese era un tema, porque sabemos lo que representan los, los galleros, al final de cuentas, ¿no? Todo, es todo un tema. El dinero que. Sí, es todo un tema más complejo. Sí. Pero por quererla aprobar, fact-tracks, por quererla aprobar. Bueno, no, no, no fue fatal. Allá también estás cayendo tú también. No. Esa viene desde la legislatura pasada. Sí, no, pero me refiero antes del informe. Mira, yo creo que ahí, y ya para, para acá darle la rueda. No. Creo que ahí no hubo, para mí, o sea, no hubo un error legislativo, o sea, yo tengo la ley, vienen los errores, que en todas, en todas las leyes, hay errores humanos, de redacción, de. De dedo. De derrata, de dedo, eso, con todas, con todas pasa, ¿no? Este, y obviamente, algunos de estos medios, o de estos periodistas, pues, tratando, y resaltaban, y magnificaban, y magnificaban los errores de dedo, que existen. Exactamente. Entonces, pero bueno, a lo que voy, en concreto, creo que no hubo el proceso legislativo, no fue legislativo, sino que ahí sí coincido contigo en que se debió haber tomado de la parte donde viene la iniciativa, que es el ejecutivo, y todo su aparato de gobierno, y también coincido contigo donde, gobernador, ¿por qué no? A ver, el secretario de gobierno es el que tiene que, es el primero que tiene que valorar, y aquí tengo un exsecretario, y que me desmienta, si no, ver por cómo van a pisar, a quiénes van a pisar, y cómo exactamente tratar diferente los casos, ¿no? Sí. En eso, pero han tratado, aquí sí, fíjate, yo soy, es decir, un crítico feroz contra el Congreso y esta oficialidad de parte de nosotros, pero aquí sí creo que no, el error no viene de ahí. No fue error. Y lo platicábamos nosotros adentro de la CRIP, yo se lo comentaba desmenuzando un tema que me apasiona mucho el tema de la comunicación, a ver, ¿por qué los animaleros? Que viera, que había aquí, que pata de perro en Cajeme, que yo adopto, nunca salieron a defender, cuando hubo toda esta manifestación, nunca salieron a defender. No, porque no se sentían, pero porque tampoco se sentían identificados, y aparte meten a los. No, no es eso. Bueno, no, no es eso. Meten a los ganaderos en un tema también, que a lo mejor ni se había tantas afectaciones, eran mínimas las afectaciones que había en el tema de 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 los ganaderos. Los animaleros. Los animaleros. Los animaleros. Es más. No, sí entiendo. Ya han tenido en anteriores ocasiones. Pero eso voy. Imagínate, Aro. Es más, en el sexenio pasado, algunos ya amenazas donde, porque los animaleros, hay mucho que querían meter, que se promulgaron una ley así donde se. Sin fijar una postura, Aro, sin fijar una postura personal, sin fijar, sin fijar una postura personal, imagínate que hubieran separado el tema de los galleros, de las peleas de gallo, a lo mejor hubiera habido más gente, porque yo conozco mucha gente que está en contra del tema de las peleas de gallos, como las peleas de perros, pero metieron todo en un paquete, y en este paquete entorpecieron la comunicación de la defensa, y yo sí creo que es una derrota. Digo, no me quiero adelantar porque mañana capaz de echar para atrás. Yo ya he platicado. Yo sí creo que se va a vender como una derrota para el gobernador, el que el día de mañana echen tres años para atrás la ley, una derrota innecesaria. Pero ese es un problema, porque el gobernador es evidente que en muchas cosas está solo. Claro. Y eso tampoco estoy justificando, el gobernador es el que decide quién va a ser su equipo, ¿no? Esa también es responsabilidad del gobernador. Entonces, este es, o sea, hay muchas cuestiones que tú dices, oye, ¿y dónde está el equipo que debe primero decirle, bueno, ahora aquí, ¿dónde está un secretario de gobierno? ¿Dónde está un consejero jurídico? ¿Qué está pasando ahí? Ok. En eso y en todo. Bueno, nomás para acá esto, ha habido, en la parte que dices tú de las asociaciones estas defensoras de los animales. No, no en esta ocasión, ya en otras, además en el sexenio de Pablo Vich, este, algunos de ellos me han comentado, es que es que nos empezamos, pero inmediatamente recibimos amenazas. Entonces dices, oye, pues bueno, no, 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 tampoco quiero ser un valiente en el panteón, pues no. Entonces, yo creo que por eso ellos ya, ya hace mucho están advertidos de que no se metan ahí, y yo creo que en esta ocasión por eso también no. Pues sí, ¿no? Pero bueno, a ver, Roberto Román. A ver, mira, ¿qué está pasando? Yo creo que la agenda de la oposición, incluyendo mi partido, el PRI y MC, está tirando pa'l monte, ¿no? Y ahí te das cuenta, ahí te das cuenta. Como tirando pa'l monte. O sea, no es por el tipo de acciones que están haciendo, no es lo que va a hacer que las cosas cambien. La agenda de la oposición tendría que partir de la dinámica y entender que lo de este trienio está perdido, y habría que construir para el siguiente trienio. O sea, cada pasito que se dé, que sea para el siguiente trienio. No, no combatan en este, casi no tienen, al menos que sea para dejar un testimonio para los ejercicios electorales que vienen. Donde tenemos que ganar es en las elecciones. Ahí es donde tenemos que ganar, no la discusión pública, no la discusión publicada, mucho menos la discusión publicada, ¿no? Lo que tenemos que ganar es en las siguientes elecciones. Nos tenemos que organizar mejor, tenemos que tener una agenda en todo caso común, ¿verdad? Salir del Congreso, porque desgraciadamente el Congreso, yo les decía cuando estaba en la Secretaría de Gobierno, a los diputados, había diputados, casi todos, tenían un asistente que entraban al Congreso y les tomaban fotos, y la pegada, y luego la subían al Twitter y veías tres likes y la chingada, y vivían un mundo que le decía, yo se afura como Las Vegas, cuando vas a Las Vegas, allá se queda lo que, lo que pasa, ¿no? En el Congreso todo lo que hacen allá dentro, ahí se queda, por dinámica natural del atractivo que tiene hacia el elector. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se aplica, ahorita lo que está pasando en el sistema, como la gente le está dando por, más por omisión de la oposición, que eso es lo que hay que entender, que por aciertos del gobierno actual, yo creo que la gente por eso les está dando más poder al gobierno actual, eso lo tenemos que revertir esa tendencia, ahí deberíamos estar luchando. Entonces, ¿qué ganamos nosotros desde, poniendo desde puntos de acuerdo? Muy poco, yo tenía así, mira, de, ¿cómo se llama? De exhortos, ¿no? Yo les contestaba, lo leí con atención, me siento exhortado, y punto. No, o sea, la verdad, o sea, no, pues es que, es que hay otros mecanismos legales que no los utilizan, o hay otro tipo de presiones que se pueden hacer, ¿verdad? ¿Qué pasaba antes? Pues estaba muy pareja, la fuerza de, en ese entonces, el PAN y el PRI, y pues había un, un tomeidaca, y me explico. Ahora, ahorita no está ese tema, ¿y qué está pasando? Que hay la ley famosa del, del hierro en las oligarquías. Morena, aunque no quieran, como es una organización que administra poder, se va a hacer una oligarquía, o ya se hizo, o se está formando. Una oligarquía dentro de moderna, para administrar la organización. Esa oligarquía premia la lealtad, tienen mucho poder, concentran poder, y esa oligarquía, en esa oligarquía, evidentemente no están, pues no están los diputados locales, o si está uno, por ahí es uno, o dos, pero en la oligarquía de tomadora de decisiones no están. Y ellos, ¿por qué no se animan a hacer propuestas diferentes, o por qué no se animan a contradecir las propuestas que vienen desde el, desde la oligarquía? Porque la oligarquía también tiene el poder del premio, no nomás del castigo, y todos tienen ahí puesto en la balanza, el, su futuro político, porque esa oligarquía va a decidir, desde, si se va o no para enfrente, o sigue fulanito de tal de candidato, o se religie, o lo manda para su casa. Es más, hasta para caer, porque hay unos que dicen, tú no vas a ir a ningún lado, pero te voy a rescatar ahí en el, va a tener un puestito en el gobierno y con eso los controlen. Entonces, lo que donde podemos romper la dinámica que se está dando de concentración de poder es en la elección, no nos hagamos tontos pues, tenemos que escoger la oposición, perfiles que realmente puedan competir, tenemos que agarrar los temas que realmente le interesan a la gente, créanmelo, hagan una encuesta, a la gente no le interesa la reforma en el poder judicial, mucho menos lo de que el INE no se toca, y este asunto de los galleros, pues le va a interesar a los galleros y a los animaleros, y todo el noventa y nueve por ciento. Y al Morales. Todo el noventa y nueve por ciento que está en medio de eso, le da la misma, le da la misma a lo que pase. ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo vamos a atender los temas que son de la mayoría? Para romper esa ley del hierro, de la oligarquía que se está dando en Morena, que naturalmente se da como se dio en el PRI cuando tenía una concentración de poder, y como en alguna medida ha habido en todos los partidos. Ah sí, y que se da ahorita en el PAN y que se da ahorita en Movimiento Ciudadano, o no, o alguien no me va a negar, me va a negar, perdón, que las decisiones en esos partidos las toman unos cuantos, un puñito, porque todo el mundo está a expensas de que se me va a enojar Dante o se me va a enojar Marco, ¿no? ¿Me explico? Si me le pongo el tiro. Entonces, tenemos que romper eso, pues repartir el poder ganando posiciones, ganando posiciones, y el Congreso es un excelente foro, saliendo de ahí, es decir, no hagan exhortos, lleven una iniciativa de reforma a fulanita ley, a fulanita, este, ¿cómo se dice? Disposición, ya los nombramientos, pues ya qué, tienen todo el poder, así votó la gente, o sea, tenemos uno solo diputado que ganó por mayoría, uno solo, y lo batean, el WhatsApp, el WhatsApp, y pone el WhatsApp en su agenda, trae mandar un exhorto para que se atienda el tema de seguridad de San Luis, lo regañan, se levanta David Figueroa y lo regaña y le dice, oye, aquí no son las instancias para ver eso, son fregaderos, lo regaña, o sea, todavía dijeron tú, oye, pues ya no Pérez y que se siente loquito, no, lo regañan, porque juegan a caerle bien a la oligarquía, a ver quién se sacrifica más y quién, 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 para que los de la oligarquía digan, ese es leal, se merece un premio, entonces esa dinámica no la vamos a poder romper hasta dentro de tres años, que hay una nueva, esa es la siguiente oportunidad que tenemos, no más, y a nivel federal solamente va a existir hasta dentro de seis años, podemos dar una avanzada en tres años, y en seis años, porque ahorita de entrada del Senado ya no nos cooptaron, ya estamos jodidos. Pero yo sí creo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Perdón, para terminar, sí hay que seguir luchando, pero hacia afuera, yo se lo criticaba, no sé si te acuerdas a la Gaby cuando iba de MC, ¿cómo se lo critico a los de mi partido también? Pues, o sea, sí, pues, pero, o están simulando ustedes también, le digo, porque cuando hacen oposición de esa forma dentro del Congreso y ahí, pues, porque ni modo que no sepan que ahí se queda todo. Si me explico, me contestaban, ay, ¿qué quieres que haga? ¿Que les vote a favor? No, lo que quiero es que hagas una propuesta, que hagas, que te vayas afuera, no, hasta hicimos conferencia de prensa, pues sí, pues van tres, cuatro, y hasta ahí dejaste el tema. No es como que lo agarraste en el Twitter, no es como que le metieron de la lenta que ustedes tienen el presupuesto para difundirlo en redes sociales en pauta, no. O sea, entonces, yo estoy seguro que ni siquiera es de mala fe, es porque estamos distraídos y nos abraza la dinámica de lo inmediato en la oposición y estamos perdiendo de vista que en tres años es la única oportunidad y la siguiente y única que realmente tenemos de revertir las cosas, porque ahorita la concentración de poder que hay, pues hace eso, que todo se hace un sistema de simulación, donde el Congreso simula ser independiente del Ejecutivo y viceversa, nosotros simulamos ser oposición feria y, ¿cómo se dice? responsable, fuerte. Cuando dicen, vamos a hacer una oposición responsable, ya, madre, pues, ¿no? Entonces, ese es el, para mí el punto, pues, y es un error de visión estratégica, vamos a decir, de arriba, de arribota, de cómo se debe ver el espectro político y lo que está sucediendo, desde que impacte definitivamente en la operativa diaria y que los resultados son, ya para terminar, que se repitan los resultados que tuvimos en esta elección. Ahí, yo soy totalmente de acuerdo en algo, a ver, y se tiene que decir así, el trabajo que se hace en el Congreso, se queda solamente en el Congreso, eso me ha que, claro, tú vas a poder ser relevante como diputado cuando tengas un trabajo y una comunicación con el sector que representas, con la causa que tú tienes o que logres realmente generar una empatía con la ciudadanía. Yo sí creo, y estoy convencido también que una elección se gana con una narrativa, que tú tienes que hacer una narrativa en tres años, ¿cuál es la narrativa que hizo? Es algo que yo se lo he puesto en la mesa a la oposición, el problema es que luego caemos, caemos en esta, caemos en la narrativa que el presidente nos ha metido durante seis años entre los buenos y los malos, el problema es que tú dices, ahorita los diputados tienen que salir a pelear con todo contra los morena, y la gente que ve, si tú te vas a platicar con la clase media, con la clase trabajadora, dice, no, no, es que ustedes, yo no, me voy a envolver, yo creo, yo no digo eso, ¿eh? Reconociendo un poco, yo no digo eso. No, pero es un círculo, es un círculo más, más cerrado el que está politizado. No, 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 es que tienen una óptica. La mayoría de la gente no está politizada. Te voy a decir, ¿qué pasó? Tú eres un producto generacional de un tipo de política muy nociva, que me tocó, pero. Me tocó, espérame, espérame, tú eres el producto muy nociva que es generacional. Mira, en buena onda te lo digo. No, mira, estamos chupando tranquilo, ¿eh? Mira, 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 te voy a decir por qué. Era, era, era cuando era ir a madrear al otro. ¿Me explico? Era ir a madrear al otro. O sea, era la única, es lo único que sabemos hacer. Eso es lo que le ha hecho el favor a Andrés Manuel, pues, porque él ha hecho buenos contramanos. Por eso, yo no estoy, por eso luego lo inmediatamente piensan que salir del congreso, instalar una narrativa, es ir a madrear a otro, no vas a madrear a nadie. Pero estamos de acuerdo, estoy diciendo lo mismo. Ah, bueno, pues. Entonces, lo que hay que hacer es ir a proponer algo. Yo estoy haciendo lo mismo. A decirle a la gente, a ti te falta esto, te falta lo otro, y la solución es esta. Que, que es la oposición para ganar una elección en el dos mil veintisiete no tiene que caer en la misma narrativa. No. Donde ellos digan, vamos a decirlo así, yo creo que debemos estar de acuerdo, pero hay una marca muy potente que es PRI. Ajá. Que es la que Andrés Manuel se ha encargado que sea la mala de la película. Ajá. Y eso no lo podemos negar, cada votación hay un repudio enorme contra esa marca, tú vas a la platicas con la gente. Ya el PRI ya ni existe. Pero ¿cómo lo mides? ¿Cómo mides ese repudio? Yo lo he medido en las elecciones y en encuestas. Pero ¿cómo? ¿Cómo en la encuesta? En las elecciones, por ejemplo. En las elecciones nosotros encuestábamos a hicimos tres encuestas. No, pero. Donde decíamos, ¿Cuál es el partido más repudiado? Y te sale el PRI con un ochenta por ciento. Pero entonces, ¿Cómo explicas que el PRI tuvo más votos que MC? No, hombre, más votos. No. Porque viene bajando. No, no, no. No, si viene bajando, pero ¿Cómo? Nosotros tuvimos este cierto. A nivel nacional. A nivel nacional. No, le ganamos al PRI. No, no, no. Tuvo más votos. No, no, no. Tuvimos seis millones de votos, el PRI tuvo cinco, tuvimos un millón más de votos. Sí, entonces, bueno, entonces son. Y en las. Y en las veinte por ciento. Y en las tendencias nosotros vamos creciendo. Por eso que fueron la tercera. No, después del PT no fueron los. Sí, suma la cuarta. O sea, a lo que voy. A lo que voy. Morena, Pan, PT, y luego Montuyan, luego el PRI. Por ejemplo, aquí en Hermosillo, ¿Cuántos votos tuvo el PRI? El PRI aquí tuvo alrededor de como sesenta mil, sesenta mil. ¿Y cuántos tuvo MC? Cuarenta y dos mil. Pero ¿Cuántos tenía? Pero ¿Cuántos tenía el PRI en el dos mil quince? ¿Cuántos tenía el PRI en el dos mil quince? No, por eso, pues, pero. Pero las tendencias también. Pero ¿Cómo explicas? Yo no estoy diciendo que no esté con una carga negativa el PRI. No, yo. Pero no debe de ser nunca ya, o sea, es lo que te decía y no pude terminar la idea. Ese afán del otro está jodido, el otro está. No. No, pero tenemos que entender cuál es la narrativa. Entonces, la narrativa. De Morena, por eso no sé, por eso nos han ganado. No la no la selecciones. No la analices. Porque no, porque no no entendemos. Analiza tu propia narrativa. Empieza por ahí. Claro, y eso tenemos que construir. En narrativa hemos construido como oposición nosotros. O sea, ya ahorita quejarme de que de que en el congreso le aprueban esto y lo aprueban el otro. A mí se me hace, me da esta ternurita. Yo te voy a decir, por ejemplo. Me da esta ternurita, la verdad. Yo te voy a decir. Pero ¿Qué? Por ejemplo, entonces un diputado de de oposición. Te voy a decir ¿Qué es un tema? A ver, vamos. Se está poniendo serio el debate. Yo voy a hacer una propuesta que obvio la traemos para principio de enero. Que ya medimos que el con que el congreso sesione más veces. Y eso la gente le ya lo tenemos medidísimo. Que es lo que quiere que hable un diputado. Cuando tú le dices, oye, es como un diputado va a sesionar dos veces a la semana. ¿Cómo van a sesionar solamente cuatro meses? Y los otros seis meses quedan ahí en el limbo de cuándo no saben cuál es el trabajo del diputado. Tú la gente no entiende por qué. No, te felicito. O sea, la gente no entiende por qué. Pero ¿Tú crees que vas a cambiar la narrativa con esa iniciativa? No, a la gente yo creo que hay que decir. Ay, le importa mucho a la gente que ahora. Afuera del círculo rojo, a la gente hacia afuera. No, no es que no le importe que sesione más, le importa porque ellos trabajan siete días a la semana, porque tienen un sueldo que les pagan quince mil. Pues sí, pues están distorsionando la realidad, pues si un diputado trabajara bien. No, por eso. Ni siquiera cada semana podría. Pero pero al final de cuentas yo creo que son las cosas que hizo Andrés Manuel muy bien. Pero se oye bien. No, por eso otra vez. Pero él las hizo bien. No. Eso no quiere decir que nosotros lo vamos a hacer bien. Pero si simplemente el origen de la bocina es diferente. Pero si partamos de que la la oposición no es una narrativa en. Sí, pero lo hemos perdido. Pero lo hemos perdido. A ver, Manuel. Pero partamos también de que tienes que ir a proponer cosas. Claro. Que tengan un verdadero impacto. Claro. O sea, tienes que ir a proponer, por ejemplo, ahí viene lo del fiscal. ¿Por qué no le ganan el tirón? Y ustedes hubieran puesto un cambio y hubieran puesto hasta el nombre. A ver, totalmente. O sea, ¿Por qué se esperan a que están viendo una crisis que ahí viene? En ese platicamos. Con ese puesto. En la reunión que tuvimos con la oposición lo platicamos que fue un error. Les informó hace mucho que ya. Sí, no, no. A ver. Sí. Oye, pero hubo un espacio un vacío ahí que nos. No, no informaron nada de por qué se fue el otro fiscal. Es que la oposición. O sea, oficialmente, pues. No, no. Digo, ya sabemos. Dicen que porque. Ya sabemos. Pero oficialmente, o sea, no hubo, no hubo, no hubo, a lo mejor los diputados porque. No, a nosotros no nos tocó. Mira. Tampoco. Tampoco les 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 dijeron. Tenemos, tenemos, tenemos que entender y tenemos. Si queremos mejorar. Yo creo de de haber hecho de de haber hecho de todos por la manera como se designa al fiscal anticorrupción. Oigan, ¿Por qué se fue? Porque lo corrieron, nos renunció. Digo, sabemos, no, pero de manera oficial, no sabemos. Y luego la otra, no, ¿Por qué? Porque. Porque. Porque ellos. Porque ellos. Se fue por enfermedad, al contrario. Mira, la oposición, la oposición, eso es lo primero que tenemos que entender. El pato es lo que. Los regañé, los regañé. Oye, a ver. No, pero la verdad no le queríamos. No, que te me voy a tener que lanzar. Pues si no, ni sabíamos, ni sabíamos de formación. Pero mira. Ahí te voy a coordinar la campaña. Me ayudas. Ay, mamá. No, no. Y vaya que le he coordinado dos, tres. No te imagino que no sé. A ver, bueno. Si así termine quién sabe dónde, ahora quién sabe dónde. Oye, pero mira, el punto es ya para cerrar este punto, pues, o sea, yo creo que estamos muy a tiempo para construir una agenda mucho más propositiva, pero no propositiva de, de, de que saque, porque también nos dio por ahí una generación anterior al PAN, ¿no? Les dio por ahí de, de sacar sus, sus, sus powerpoints y, ¿no? Y explicar en un pizarrón y esas mamadas. O sea, sí, o sea, anda. ¿Qué la puso? Ricardo Anaya. No, pues, va muy, muy proposito. Peñanetista. Pero, pero nos ha faltado dos cosas. Uno, de este, que realmente sea nuestro objetivo trazar una agenda propositiva que resuelva los problemas de la gente y con eso conectar con la raza, pues, no con temas que no hace que conectes, pues. Y, y cada, somos poquitos en la oposición, los que tienen posición política. Y luego lo desperdician tocando temas que a la gente no le interesan. Entonces, y la otra es, de este, cuando llegan a atinarle a un tema de interés de la gente, hay una falta de disciplina para dar el seguimiento, o intervienen otras fuerzas que hacen que los abandonen. Por ejemplo, Ricardo Anaya propuso el ingreso universal. Sí. En la campaña del, y, y, y son personales de cada uno. O sea, que Ricardo Anaya puso el ingreso, el ingreso universal que, que, que iba MC junto con, con Ricardo en la campaña. Propusieron, se acabó la campaña. Igual. Ricardo se fue pelado de Patlanta porque lo andaban correteando. Y todo el mundo, o sea, no hay ni un solo tema institucional. Y en cambio, en cambio, Morena tiene una institucionalidad en ese, en ese, en ese sentido. Todos repiten los mismos. Que algo, yo creo que sí, por la final de cuentas, yo sí creo que todo tiene que ir siendo mejorable. Pero a ver, también tenemos que reconocer, y yo sí que formo parte de esta legislatura y que estoy tratando de que se arme un bloque de oposición. A ver, yo creo que ahorita sí hay la voluntad. La vez, la, la legislatura pasada, en cuanto entró la del PRD, se fue a, a, a Morena. Ajá. Y luego uno dice, pero es que se fue, y es muy fácil decir, porque así lo decían los diputados, es que ya estaba con, bueno, pues si no haces una, si no haces un acercamiento político, si no estás día con día. Si no trabajas. Si no haces un seguimiento, si no estás platicando con ella, pues obvio que una diputada del PRD se va a sentir sola, y va a decir, mejor me voy a, que, que voy a estar haciendo ahí. Luego, al final de cuentas, se termina aglutinando la bancada de Movimiento Ciudadano con cuatro diputados, y el PAN, pues, terminó en ese momento, que ahorita mi respeto es para Guasaparaca, que ha sido un diputado que se ha, que se ha aportado a, a, a la altura, digo, para que no es sobre el PAN, pero la legislatura pasada del PAN estuvo, al final de cuentas, sin poder, este, aglutinar una, una fuerza de oposición. Eran que cuatro, se les fue el Kiko, y quedan en tres. Porque se le termina yendo el Kiko, y los, y Alejandra, pues, ya estaban en, en una dinámica más. O sea, no, pues, no, por eso, no, no me quiero meter a tanto esos detalles, pero sí quiero decir que hoy, solamente la única diputada que se nos ha ido, digamos, hablando de oposición, ha sido Alejandra, y que era algo que ya te tenía, yo creo, presupuestado, presupuestado, ¿no? Pero la del PRD se ha mantenido firme, y está. Y el otro independiente, no se les ha acercado ahí, el. ¿Quién? El. Este del. De González de la Raúl González de la Vega. Fíjate que, ha estado platicando, pero sí ha votado todo a favor de lo que. Del proyecto de Morena. De lo que vota el proyecto de Morena. Yo creo que los que hemos podido aglutinar hasta este momento ha sido PRI, PAN, PRD, y Movimiento Ciudadano. Claro que tenemos que centrarnos ya, y yo sí, eso, sí me lo llevo de tarea, en en un tema mucho más, este, una, más rentable, y que sea. Sí, hombre, escoger temas. Más estratégicos, y poder. Y que sean pocos temas, que nos permitan aprovecharlos a su máxima potencialidad, y tomar, considerar, y tomar en cuenta que, 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 hay muchas maneras de, de, con una propuesta, poner en verdaderos aprietos al gobierno. Porque yo creo que una debilidad que sí tiene Morena dentro de todo este esquema son los congresos, ¿sabes? Los congresos, sus actores son muy, son muy grises, ¿no? Al final de cuentas no tenemos un actor ahorita en el congreso que tú me digas. Mira, que. No, David Figueroa. Tú, tú no vas a hacerlo. Yo creo que David Figueroa. Tú no vas a hacerlo, Manuel, porque traes ganas, y, y ojalá sí lo puedas lograr. Pero hasta ahorita, prácticamente todos los que han pasado, aunque sean de la oposición, son muy grises, ¿eh? Bueno, terminan, terminan. O sea, no digamos que son los de Morena, todos. O sea, ese es el gran problema, es lo que les estoy diciendo. Sí, que es el reto que tenemos nosotros en esa legislatura, ¿no? Bueno, el Morro este. Ni qué decir de los federales, ¿no? No, no está pasando desapercibido el este Guazapra. El Guazapra que la lleva. Está subiendo la tribu. Hace buena polémica. Y, 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 y de parte ahí de Morena, pues, este, yo creo que, que David Figueroa no, si algo no tiene es gris, ¿no? Precisamente, o sea. Ha tratado. Ahí va, yo creo que va a ser el que va a destacar de, de, es el que más, tiene más trayectoria. Y también más tablas, ¿no? Y más tablas, sí, sí, o sea, va a estar. A ver, esperemos ahora que, este, los naranjas, pues, se pongan las pilas, ahí se suban, incendien la tribuna. Tomemos la tribuna. No, hombre, la tribuna déjenla ahí, hombre. Si le incendian a lo mejor. Déjalo, que empiecen ahí agarra fuego y luego ya. Ya está perdido. Ahí, ese, ese foro está perdido. Bueno. No hay nada que hacer. Bueno, un panista asesorando a, ahí luego, ¿por qué le dicen los pan naranja? Bueno. No, este, algo más ahí que quieres cerrar, hermano, para irnos al otro tema. No, con eso. Ahí está. Conejo Pérez. Yo nomás quisiera decir que en el caso de Mauricio Ignacio Ibarra, que es el, el nuevo fiscal. El nuevo fiscal anticorrupción. Desde, a mí me llamó mucho la atención, la frivolidad con la que algunos medios de comunicación, sobre todo algunos que, que, que están catalogados como formales, que emiten sus noticias desde una radio, un periódico. Dilo, dilo. Este, y uno, algunos hasta nivel nacional, este, tienen para, para dar por cierto información que a la primeras de cambio te das cuenta que es falsa, o sea, que estamos jodidos. Pues, y esos mismos medios son los que están exigiendo que cambien las cosas. Sí. Ah, muy cariño. Pues, es lo que te decís. Así no vamos a poder. Son los mismos que dijeron que la avioneta con el mayo salió de aquí, que son los mismos, checa, tú checa, Jorge Morales, Michel Rivera, los, ahí Radioformula, todo eso, son los mismos que aventaron esa fake news de la avioneta, y que han aventado otras más, y son los mismos los que también. ¿Qué ganan al final? ¿Qué? ¿No se dieron cuenta que no se gana? Sí, pues. Pues, chinga. Pues, yo creo que, por ejemplo, presiona para que les suelten el chat. ¿Sabe qué o qué? Es, este, si la gente les creó no, sino que, ¿cuánto van a sacar de, para que no suelten lo que te están amenazando que van a soltar? Lo que, no, no, no estoy diciendo. De todos, pero sí, algunos. Pues, yo, fíjate, ¿qué terminó pasando? Lo dejas más firme al cuate, porque el de círculo rojo que averiguó un poquito, dice, ah, cabrón, entonces, ¿cuál es el interés de que no querían que llegara? O sea, ya hasta te voltean la pregunta o el cuestionamiento. Bueno, y luego, por ejemplo, Radioformula ya tiene un tiempo para acá, donde ha estado en una confrontación directa con el honor, y donde van ese tipo de, mira, ahorita Radioformula y Jorge Morales, no se les ve diferencia, están los dos centrados en estar magnificando cosas, en estar incluso con información, distribuyendo información falsa como esta, pues, dices, bueno, como dices tú, un 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 medio que tiene a nivel nacional. Nacional. Y aquí lo replicaron todo mundo. Y mira, Michelle Rivera, por ejemplo, me 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 parece una relación porque tiene capacidad, o sea, la capacidad la tiene, pero pues yo, pues ahí está, ahí caen en 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 estos mercenarismo, le puedo decir, oye, le ordenan, te vas a tener que hacer esto, aunque no sea ético, y bueno, es allá, allá, bueno, ellos, ellos este, tendrán que asumir. Es como tanto López Dóriga, o el mismo Loret de Mola, si tú te fijas, cuando ellos quieren hacer una noticia, que a lo mejor es porque es una noticia que tiene veracidad, y que está, es un es es un buen análisis, o un buen reportaje, pero cuando ya lo anuncia López Dóriga, o lo anuncia Loret de Mola, no, ya hay un desprestigio, eso también es real, porque hay un desprestigio por parte del, ya hay una, ya no cree la gente en ellos, y terminan por caer en la misma narrativa, pues no, pues como son estos cabrones, y se hace todo un tema. López Dóriga fue el que vi en la Unión Nacional, o sea, una, una indignación, y casi se, casi voltea el oye, es fe, pero parece que es fake ese, ¿eh? Lo hicieron con inteligencia artificial. El, el, el más, ¿sabes quién me dijo a mí? Para, para darle ahí donde la ves, en un grupo donde está Jorge Morales, dijo, es, es mentira, eso es fake. Bueno, ya, bueno, pues quién sabe, lo dijo. Ah, bueno, él lo dijo, no, pues que no, pues. No, no, le abonaba su narrativa, pues no. Hay que, hay que. No, la neta, eso es fake. Voy a buscar. Chéquenselo, chéquenselo. El, el, el video, el original, ¿no? Fue el programa de antier o ayer, no, pues bueno, allá, allá. Ayer debe estar. Bueno, vamos entonces al, al, al siguiente tema.